El periodismo es un servicio social imprescindible en cualquier sociedad que se precie de respetar el libre intercambio de ideas. Tiene como tarea principal informar a la ciudadanía de forma objetiva y en el tiempo exacto, por lo que se trata de un vehículo para que las personas tengan acceso a información pública dispersa o de difícil obtención. Sin embargo, la labor del periodismo es mucho más importante en una sociedad donde el Estado entiende la libertad de expresión como un atentado a su estabilidad y por eso favorece el monopolio de la propaganda. En Cuba, el periodismo independiente se ha abierto paso desde hace varios años. Sin embargo, su labor se ha visto limitada no solo por la represión estatal, sino también por la falta de acceso a información pública contrastable. El acceso a la información pública es indispensable para el ejercicio del periodismo, el intercambio de ideas y el control popular de la política en cualquier sistema. Una sociedad en donde el acceso a la información no sea un derecho garantizado es una sociedad donde el periodismo está limitado. Un informe de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión del 2021 reconoció que los periodistas y comunicadores son los que mayor uso hacen del derecho al acceso a la información pública en Latinoamérica. El periodismo es fundamental para mantener los límites del poder. El acceso a la información pública es su mejor herramienta para hacerlo. Tenemos derecho a saber.